muy buenos días buenos días a todos mis lindos suscriptores quiero contarles que en estos momentos yo me encuentro en un lugar muy lejos de mi bello pueblo acá pues es corinto un municipio que está cerca de santa rosa de lima y pues nosotros hemos venido en esta mañana un bello torneo de softball porque como yo antes jugaba softball así que hay hasta la cancha hacia abajo y al igual pues allá están mis compañeros con los que venimos a jugar este es un lugar muy bonito muy bonito yo no conocía corinto pero déjenme decirles que es un lugar muy hermoso muy hermoso muy bonito muy bonito espero pues que le guste a aquellos suscriptores que están suscritos a mi canal que son de acá de corinto van a reconocer este bello lugar como se pueden dar cuenta ustedes qué bonitos paisajes lo maravilloso de acá de este lugar los paisajes son muy bonitos este bello lugar queda en lo alto queda en lo alto y pues se pueden dar cuenta bueno si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que ellos pues en estos momentos han de estar en sus labores de trabajo Porque se quiera así o no la vida en Estados Unidos es muy dura La vida en Estados Unidos es dura Felicito a aquellos suscriptores que ayudan a aquellas personas Pues que en realidad lo necesitan, ¿verdad? Y en fin, a todos mis suscriptores, yo los admiro Día con día, admiro a todos mis suscriptores Por el gran labor que hacen de ayudar a las personas que en realidad necesitan Muy buenos días, buenos días a todos mis lindos suscriptores Quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha regalado un día más de vida Diosito Quiero decirles pues que en estos momentos yo me encuentro lo que es En un lugar lejísimo de acá de Morazán Como lo es Corinto Estoy en la tierra natal de Corinto He venido pues a lo que es un hermoso torneo Porque Corinto está de feria Así es que nos han invitado a lo que es un bonito torneo de softball De hembras y de varones Yo juego con el equipo de Chilanga Así es que le mando un saludo muy fraternal a todos mis suscriptores Quiero decirles pues que los quiero muchos Un abrazo muy fuerte desde la distancia Yo en estos momentos pues me encuentro lo que es en Morazán Me he venido desde San Salvador para mi bello pueblo Morazán Así es que saluditos para todos Se les quiere mucho